la sonda lambda es la encargada de medir la cantidad de aire que queda en los gases de escape luego de la combustión y por este motivo que puede ir colocada tanto en el múltiple escape como después del mismo incluso hay autos que llegan a tener dos sondas lambdas una que va en el múltiple escape y otra que va después del catalizador ya que el catalizador es un artefacto que se encarga de filtrar ciertos gases nocivos además de bueno algún que otro resto de la combustión imperfecta entonces poniendo una sonda antes y después sabemos si el catalizador está funcionando correctamente ahora el objetivo de medir la cantidad de aire en los gases de escape es saber si estamos inyectando la cantidad de combustible necesaria para la cantidad de aire que tenemos ya que por ejemplo si la lectura da muy alta la cantidad de combustible que estamos inyectando es poca por lo cual tenemos una mezcla pobre el problema con la mezcla pobre es que perdemos potencia además se vuelve una combustión muy caliente lo cual termina dañando otros componentes como por ejemplo los aros además de que es bueno debido a las altas temperaturas se generan gases mucho más nocivos y todavía tenemos un riesgo de autodetonación en caso contrario si la lectura baja o muy baja quiere decir que tenemos una mezcla rica es decir que estamos inyectando más combustible del necesario pero esta diferencia de la mezcla pobre tiene ciertos beneficios bueno hasta cierto punto ya que justamente hasta cierto punto la mezcla pasa a tener más potencia y se torna más fría la combustión pero la contra es que tenemos un mayor consumo y nos pasamos de ese cierto punto de la mezcla ya es demasiado rica por lo cual vamos a terminar perdiendo potencia porque en la cantidad de combustible es tanta que estamos inundando los cilindros y la combustión no se va a poder llevar a cabo o casi que no completamente ahora teóricamente hay un punto ideal en medio de estas dos mezclas la pobre y la rica un punto donde tenemos una potencia decente la cámara no se recalienta y además tenemos un consumo decente también este punto es conocido como valor lambda y es de acá donde proviene el nombre de la sonda aunque bueno científicamente o técnicamente creo que la sonda tiene otro nombre pero la mayoría la conocemos como sonda lambda la proporción para tener este valor en lambda uno varía dependiendo del combustible utilizado por ejemplo si estamos usando en nafta el punto ideal van a hacer 14.7 partes de aire por parte de combustible es decir de nafta si fuera otro combustible como por ejemplo el diésel de la el punto ideal van a hacer 14 con 5 partes de aire por parte de combustible o si pasamos a hablar de otro combustible como el etanol ya serían 6.7 partes de aire por parte de etanol pero bueno para la sonda lambda esto no le importa mucho ya que la mezcla ideal en cualquier tipo de combustible para ella siempre va a ser el valor lambda uno la mayoría de los relojes que compramos aftermarket para instalar en nuestros autos vienen con el valor afr o airfoil ratio que es lo que veníamos viendo partes de aire por parte de combustible estos relojes lo que hacen es traducir el valor en lambda a el valor a fr es una simple función que hace ahora la contra es que la mayoría de estos relojes vienen para combustible nafta por lo cual si instalamos una sonda lambda con un sensor de estos aftermarket bueno en caso de que estemos buscando trabajar con la mezcla ideal vamos a tener que trabajar con el valor 14.7 porque el 14.5 no va a ser el lambda 1 ya que estos relojes piensan que están recibiendo el valor de un vehículo que está trabajando con nafta pero realmente la sonda le manda un valor en lambda por lo cual cuando hacen la traducción la hacen mal por ejemplo si nosotros hacemos trabajar un motor diesel con el valor 14.5 en un reloj de esto aftermarket seguramente estemos trabajando con una mezcla más rica ya que el valor lambda no va a ser uno igualmente hay relojes que permiten seleccionar el tipo de combustible con el que estamos trabajando gracias a que seleccionamos el tipo de combustible el reloj sabe cómo debe traducir el valor lambda a la fr o directamente podemos trabajar con una sonda con un reloj que trabaje en valor lambda y se terminaría el problema ambas ondas tienen el mismo funcionamiento y el mismo objetivo pero la diferencia radica en cuán precisa es cada una ya que las ondas narrowband sólo son precisas en el valor lambda 1 cuando trabajamos fuera de este valor si saben que estamos ya sea pasado tenemos una mezcla rica o tenemos una mezcla pobre pero no saben qué tan pobre o qué tan rica es la mezcla ya que son sólo precisas dentro del valor lambda 1 estas ondas obviamente son las más baratas y los fabricantes la terminan utilizando ya que ellos siempre apuntan a trabajar con el valor lambda 1 por normas de contaminación y consumo es decir que sus programaciones en los motores en las eqs de los motores siempre van a apuntar a utilizar este valor no quieren estar por fuera de este valor porque obviamente no pasarían los controles además el mismo nombre de estas ondas lo indica ya que el significado de narrow band de narrow más concretamente es estrecho es decir que vamos a trabajar en una banda estrecha por otra parte la sonda white band como te imaginarás son de banda amplia por lo cual tenemos un rango más amplio donde son precisas entonces como tenemos un rango de operación mucho más amplio podemos saber qué tan lejos estamos del valor lambda ya sea faltando combustible o sobrando combustible por ejemplo cuando buscamos performance ya sea con una eq stand alone o la eq propiamente original que trae el auto reprogramada al valor que vamos a apuntar siempre es el 12 con 6 partes de aire por parte de combustible hablando de nafta obviamente ya que teóricamente este es el punto donde se produce la mayor potencia posible ya después de esto si tenemos menos de 12 con 6 partes de aire por parte de combustible la mezcla sería demasiado rica y ya empezamos a perder potencia si nosotros tenemos un reloj que nos muestra directamente el valor blanda estaríamos apuntando para trabajar con la mezcla rica donde tenemos mayor potencia en 0.86 lambda lo cual se equivaldría con el 12.6 en afer en resumen la narrow band funciona sólo correctamente dentro del valor en lambda 1 es decir con la mezcla ideal que es a lo que apunta por otra parte de la white band ya tenemos un rango mucho más amplio lo que nos permite buscar la mezcla ideal para nosotros en la situación que estemos incluso como las white band quieren ser mucho más precisas y trabajar con un valor mucho más preciso tienen incluso un calentador interno el cual la lleva a la temperatura de funcionamiento lo antes posible para poder tener la mejor medida siempre en todo momento desde que el motor está en frío y bien eso ha sido todo espero que te haya gustado el vídeo si es así me podés regalar un buen like acordate que volviéndote miembro del canal tenés ciertos beneficios como por ejemplo pierde los vídeos un día antes nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal chau chau ah 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 ah